El tipo mañana llega, puede decir, a partir de mañana el que encuentra con una pistola en la mano, balazo acá, y ustedes van a decir, sí, acá también, balazo acá, balazo acá. No es tan, es difícil, pero a la vez es menos difícil que en un país como este, hacer lo que hace bukele. Entonces, si ustedes todos queremos una bukeleización, y bueno, no sé hasta qué punto se puede hacer en Argentina. Yo a estas lacras no las quiero ni ver, ni ver. Pasa que rayás con que te empiecen a denunciar. Por eso lo más liviano, y creo, más liviano no, lo máximo que yo puedo decir al aire es, les pido por favor a ustedes los narcos de Rosario, o los narcos del Conurbano, o los narcos de Argentina, les puedo pedir un solo favor, mátense más entre ustedes y más rápido. Por favor, mátense más rápido entre ustedes, muchachos. Apúntense acá. No se perdonen, tírense a matar. Entre ustedes, apúntense bien para que no se lastime nadie, y no lastimen gente inocente. Entre ustedes lo más rápido posible. Si pueden matarse con ametralladoras entre ustedes, ratas, lacras, inmundas, mátense. Los detesto, me dan asco, los odio, me representan todo lo más asqueante que puedo representarle a un ser humano a ustedes. Ustedes son unas lacras, inmundas, asquerosas, mierdas, basuras. No respeto ni al de arriba ni al de abajo, me dan asco. Si los pudiese pasar por arriba con una planadora Caterpillar, los pasaría por arriba con una planadora Caterpillar. Ustedes son destructores de sociedades, mierdas. Acá en Sinaloa, en Washington, en Francia, en Kuala Lumpur. Asco me dan. Acá al aire te lo digo, asco. Si yo pudiese, ustedes están todos enfrente, y yo con una Caterpillar, y el Estado me lo permite, y me dice, tenés permiso, pasalo con una Caterpillar, con una Caterpillar. Pavimento arriba a ustedes. Narcos. Ustedes son asesinos, lacras, destruyen sociedades. Pero no se puede hacer eso. Lo que sí se puede pedirles es que se maten rápido entre ustedes. Rápido, eh. Rápido, mátense rápido, muchachos, entre ustedes. Ese que mató al pibe, mándenlo a matar mañana, entre ustedes. Rápido, muchachos, háganlo rápido. A ver si nos sacamos encima 3, 4 mil como ustedes en Rosario, 6, 7 mil, en Chaco, en Formó. Rápido, muchachos, rápido. Entre ustedes. Rápido. No nos jodan a nosotros, no nos jodan a los laburantes, no nos jodan a las sociedades, no nos jodan a la juventud, no nos jodan a los pibes, no nos jodan más. Es lo que puedo decir. Ven que me empiezo a sacar y empiezo a decir cosas que, ya está, las dije, pero las siento. ¿Qué me podrá pasar? ¿Me matarán? ¿Qué me podrá pasar? Y hoy también estamos, a ver. Si no decís nada también. También se puede pasar. Si no decís nada, por ahí es peor. Rápido, 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 Rápido.